Shalom, shalom a todos que están mirando, le habla David Moshe Otero de los caminos de Israel. En esta parashah de esta semana, leímos algo fascinante sobre la vida de Yaacov, en la parashah Vayishlag, que se encuentra en Génesis, el capítulo 32, y voy a leer algo interesante para ustedes que quizás no se han dado de cuenta. Y voy a leer algo aquí porque es muy importante de entender algo que fue prohibido a los hijos de Israel como resultado de esta experiencia que tuvo Yaacov. Y dice el verso 26, al no ver que no podía vencerlo, le hirió la articulación de la cadera. ¿Quién lo hirió? Esto es muy importante de comprender. Y se deslocó la cadera de Yaacov en el forcejeo con él. Luego dijo, déjame partir, pues, al dispuntar el alba, y dijo, no te dejaré partir a menos que me bendigas. Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Yaacov, y dijo, Yaacov, ya no se dirá que es tu nombre, sino Israel, pues, ha luchado con la divinidad y con el hombre y has prevalecido. Entonces preguntó Yaacov y le dijo, revela por favor tu nombre. Y dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y ahí bendijo, y lo bendijo a él. Y llamó Yaacov el nombre de aquel lugar, Peniel, pues he visto la divinidad cara a cara. Y aún así se ha salvado mi alma. Y salió para él el sol mientras pasaba por Penuel y rengueaba a su muslo. Pero eso, por eso no deben comer los hijos de Israel el nervio ciático que se encuentra en la articulación de la cadera hasta el día presente, pues, hirió en la articulación de la cadera a Yaacov, es decir, en el nervio ciático. Este para mí es un poquito de pregunta que hay que hacer. ¿Qué tiene que ver que nuestro padre Yaacov fue herido en ese tendón del muslo y nuestra prohibición de comer de un animal en el mismo lugar? Pues la ley judía prohíbe consumir los tejidos importantes que se encuerdan en el cuarto posterior del animal. El tendón interno del nervio ciático, que es una ramificación de la parte trasera de la columna vertebral y se extiende bajando por el costado eterno, es la pata del animal. Y está prohibido por la ley de la Torah, el tendón externo y el tendón peroneo común, que se extiende a través del muslo en la parte externa de la pata del animal, está prohibido por decreto de los sabios. Julín, capítulo 91. Se debe de eliminar todo vestigio de estos nervios y también debe de retirarse toda la grasa que cubre el nervio ciático. Julín, capítulo 92. Además, se quitan los seis nervios que tiene respeto al cordón y también ciertas otras venas determinadas. La Jalajot sobre esto, referente a esta prohibición, figuran también en el Shukhan Aru y Oidea 65. Ahora repito, ¿qué tiene que ver lo que es que Jacob Nesoparde fue afectado en el nervio ciático con esta lucha que tuvo con el mensajero de Dios o el ángel de Dios, que según algunos era el mensajero de Isaú, según Ordos era la misma presencia divina? ¿Qué tiene que ver esto? Que fue herido Jacob, que en sí no pudo caminar muy bien y luego fue sanado más tarde, como vamos a ver más anterior, con lo que es la prohibición de comer de un tendón de un animal en lo que es el mismo lugar. Yo creo que debemos averiguar, porque en esto hay una, se encierra lo que es algo muy impactante para aquellos que leen el hebreo. Y aquellos que saben lo que es el hebreo, lo que es el nervio ciático, se llama Gid Haneshe. Gid Haneshe, lo voy a escribirlo oralmente para que tengan una idea, que es una referencia de algo antiguo. Gid es el Gimmo, el Yod y el Dalet. Él dice que contiene lo que es la idea de la mano o una mano que alcanza. Haneshe se escribe Hei, Nun, Shei, Shin y Hei. La misma alerta que va a hallar en Génesis, cuando habla de la serpiente, Nahash. Hay una combinación aquí entre el nervio ciático y la serpiente, posiblemente por causa que el nervio ciático se ve como una serpiente. Puede ser también que es una referencia de aquel mano que tocó a nuestro padre Jacob, fue el mismo que tocó al ancestro de toda la humanidad, a Adam y a Abba. Y aquí vemos algo interesante, porque si lo vamos a verlo de otra perspectiva, la mano de la serpiente viene y toca a Jacob, que fue lo que causó su herida. Seguro que muchos de ustedes no se han fiado de esto. Algo claramente referido con las letras hebreos, que en fin sí fue el golpe que causó el daño a nuestro padre Jacob. Cuando quiera una persona lucha contra las fuerzas superiores, para así decirlo, lucha también con fuerzas que quizás están más allá de nuestro entendimiento. Cuando luchamos en este mundo, pensamos que estamos luchando contra carne y sangre, cuando la realidad estamos luchando con un cierto principal poder que está detrás de la carne y la sangre. Y es el mismo que hallamos aquí en esta parasha de Baishlak. Claramente por esta razón, los hijos de Israel, la cual el nombre de Jacob cambió a ser príncipe de Dios, el príncipe de Dios lucha contra el príncipe de otra esfera en la cual causa que su nervio siático, esa serpiente en el cuerpo, sea en sí afectado. Lo hirió ahí en la articulación de la cadera, causando de que Jacob caminaba un poquito diferente como resultado de esta lucha que tuvo con este mensajero que tocó lo que es la cadera y se pinchó el nervio siático. Lo que dice aquí en el cuerpo, lo que dice aquí en el cuerpo, es decir, la mano o lo que es el punto de lo que es la serpiente, referido con las mismas letras en hebreo según Génesis. Yo creo que no debemos de comer nada que tiene que ver con la mano o la dirección de la antigua serpiente, porque ya vimos anteriormente que cuando la serpiente empuja y lo que nos da es solamente mucho dolor, mucho problema y mucho mal para la humanidad. Piensa lo que se refiere a esto y vas a aprender un gran tesoro de lo que está escondido en esta parashah, razón por la cual el pueblo de Israel fue prohibido de comer de un animal su tendón, que era también igual como la forma de una serpiente que viene y toca, por eso tenemos que removerlo, remover lo que es lo malo, lo que causa daño y así poder consumir, casher en todo. Shalom, shalom, le habla el David Moshotero de los caminos de Israel.